Y vengas a bailar con los primeros de Riverside Señores, saquese el foco del bolsillo que a la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Su suena lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con la mano para que baile más despegado No me digas señores que esa noche no trajo el foco porque se lo estoy sintiendo Su suena lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con la mano para que baile más despegado ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? Si esa noche otra que el foco? Después poco, después poco, después poco Si esa noche otra que el poco Entonces que era pues, asusta No era el poco, primo Señores, saquense el foco del bolsillo Que a la mujer le hace cosquilla Cuando baila muy pegado Su solo lo está mirando Le hace muecas con la boca Le hace señas con la mano Para que baile más despegado No me digas, señores Que esa noche traje el foco Porque se lo estoy sintiendo Su solo lo está mirando Le hace muecas con la boca Le hace señas con la mano Para que baile más despegado Cuál poco Cuál poco Si esa noche otra que el foco Cuál poco Cuál poco Cuál poco Si esa noche otra que el foco Música Música